Les cuento algo, el hijo de JJ se está estrenando como director de una película, sí, como director de cine. Esta película se hará para internet, así que conozcamos más sobre La Puesta. Una nueva novela llamada La Puesta se está produciendo en Ecuador y nosotros llegamos hasta el set de grabación para enterarnos un poquito más de esta propuesta. Y me encuentro al director también por aquí. Hola. Julio Jaramillo Jr. es el encargado de dirigir esta novela que nació como una obra de teatro. Esta es una idea del señor Miguel Tejada, quien originalmente hizo esto como obra de teatro. Bueno, hace algunos años llegó con la idea y me la propuso, me propuso a mí dirigir. Él dirige esa novela donde un millonario juega las apuestas del amor con diferentes personajes que ustedes descubrirán en la trama. Mucha gente cree que la palabra novela va a incluir drama, lagrimón, señorita Laura, pero ustedes también le meten comedia. Somos la típica novela comedia latinoamericana. La cual nace en YouTube con capítulos que son subidos todos los domingos, pero ellos esperan llegar a la televisión. Hacer primera temporada para internet, establecer nuestro grupo de seguidores y de ahí pasar con un bagaje, con una propuesta de gente que nos sigues, a un canal. Seguro lo lograrán con un elenco tan profesional y una idea tan original. Nata Cassette, en corto. Muy bien, todos vamos a estar pendientes.